Valentino, tú ya no te vas bien, tú ya no te vas bien. Venga, venís hoy niñas, vamos a ver a Carmen. ¿Dónde está Carmen? ¡Carmen! ¡Hola, Carmen! ¿Cómo estáis, amor? ¿Cómo estáis todos? No, Valentino, tú no, tú no, Valentino. Es para las niñas, es para las niñas, tú eres mayor ya. Así, sí, ordenados. Pero es muy mayor, tú ya no tomas bien. ¡No! ¿Habéis visto lo parecido? Son Valentino y Nieves. Vienen de zonas diferentes, no vienen del mismo lado. Son iguales. ¡Hola, Cali! A ver, ¿cómo nos ponemos? ¡Ay! Queremos un mayor, sí. ¡Noooo! Un mayor, Iris, mira. Todo el ojo lleno de leche. Carmen. ¡Hola, Carmen! ¡Noooo! ¡Hola, Cali! Sí, a gusto, ¿eh? No sé si os acordáis cuando llegó Nieves. Nieves con su fractura de mandíbula. ¡Noooo! Es un poco que le costó coger un biberón, igual fue un mes. Se acabó, se acabó, Cleta. Se acabó. Se acabó, amor. Ahora va más lento. Sí que es verdad que no come ni tomadieron como una corderita normal, pero se apaña muy bien. ¡Muy bien, Nieves! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya te queda poco! ¿Cómo estáis por aquí? ¿Lo pasáis muy bien? A ver, aquí queda un culito. ¿Te queda un culito de bien? Sí, un culito queda de bien. Se acabó, se acabó, se acabó con mis bebés. Hay mis bebotas que buscan más vive. No hay más vive, no hay más vive. Mira todos esos berretes, todos esos berretes, todos esos berretes. ¡Gracias! ¡Gracias!